Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos sacrificio inesperado una partida donde las negras se descuidan y le meten un golpe maravilloso, sorprendente y fatal que la va a dejar marcando ocupado, en esta partida juega de 1951 con blancas brista y con negras botur en esta partida que comenzó con e4 y después de 5 caballo c3, caballo f3, caballo c6, alfil c4, alfil c5 el yucopiano, juego italiano c50 y aquí el blanco tiene varias opciones, puede enrocarse corto, puede jugar c3 incluso puede jugar d3, en una posición donde las blancas pueden tener una mínima ventaja de apertura en la partida brista jugó c3 con la idea de armar b4 o quizás b4 tirar si después de alfil c5 se jugara enroque corto, pal negro, viene caballo f6, estorito para enrocarme, torre 1 alfil b6, d3 d6 y una partida donde las blancas tienen una mínima ventaja de apertura pero después de alfil c5 brista se fue por c3, preparando d4 o b4 eventualmente y aquí lo que más recomienda el módulo es caballo f6, seguido de alfil b6 o d6 de hecho en la partida el negro jugó alfil b6, anticipándose a un posible d4 o un d4 pero después de c3 parece un poquito mejor caballo f6, ¿por qué? porque estamos listos para enrocarnos y d3 d6 abriendo juego al alfil de casilla blanca se enroque corto a 5 y después de caballo vea d2 enroque corto, h3 alfil e6 y después de a4 una partida muy equilibrada, chances parejas, pero después de c3, Botur juega alfil b6 ¿y qué puede jugar aquí el blanco ahora? bueno, lo más normal es jugar d4 que se juega casi 55% las veces, en segundo lugar podría ser a4 con la idea de expandirse por el flanco ama, o la tranquila d3 que defiende d4 y abre el juego alfil de casillas negras el módulo recomienda d4 y eso fue lo que jugó Bristad d4 pegando en el centro y la pregunta es si el negro está obligado a comer o no el módulo da dos ideas interesantes, tomar en d4 o jugar d6 y esperar en la partida Botur jugó dama e7, que quizás sea un poquito dudosa después de d4 se podría jugar peón por peón y después de c por d4, d6, enroque, caballo f6 la idea de negro carcer rápido también, h3, cuidando la casilla g4 y después de caballo por peón, torre 1, enroque y si torre por caballo, d5, pum, pincho en c4 toco en e4, alfil por peón y el blanco una pequeña ventaja de apertura después de dama por alfil la otra idea después de d4 era jugar d6 espero, mantengo atención en el centro aquí el blanco cambia, d por e5 ahora dame 7 gambiteando y si peón por peón, dama por peón jacqueline, alfil e2 en lo más correcto dama g6, tocando aquí en g2 enroque, dama por peón dama por dama, peón por dama y el blanco con mejor juego así que el tema que después de d4 parece que lo mejor era e por d4 pero el negro jugó dame 7 que un poquito dudosa y esto lo aprovecha Bristá se enroca y el rey negro sigue en el centro y le pasa la pelota a la negra, pum que jugar, aquí el negro juega d6 después de enroque corto también se podría haber jugado con la misma fuerza equivalente caballo f6 y si b4 a6 a4 d6 y si d5 caballo d8 y el blanco con buen juego ojo, tiene espacio en el centro tiene más amplitud de sus peones en el tablero y el negro atrás comprimido pero bueno, el tema que después de enroque corto Botur juega d6 y ahora Bristá se tira el salto juega caballo g5 que no es una mala movida después de d6 se puede intentar a4 con la idea de jugar a6 d5 caballo b8 para reuterar el caballo vía d7 y después de torre 1 caballo f6 a5 alfil a7 y el blanco una pequeña ventaja apertura así que después de d6 Bristá dice pasémoslo bien juguemos caballo g5 estamos mirando al peón de f7 aunque a4 parecía la mejor alternativa pero bueno, no es mala caballo g5 hace pasar radio un poquito al negro que debe defenderse una idea es jugar caballo h6 la otra idea después de caballo g5 era jugar caballo d8 que es la misma fuerza equivalente que caballo h6 aquí podía venir a4 a5 alfil e3 caballo f6 peón por peón peón por peón alfil por alfil peón por caballo a3 y el blanco una pequeña ventaja apertura nada mal pero después de caballo g5 Botur prefirió jugar el caballo de g a h6 y ahora Bristá juega alfil e3 que es un poquito dudosa después de caballo h6 parecía mejor jugar caballo f3 insinuando eventualmente un alfil por caballo y si dama f6 a4 la misma idea a6 d5 caballo e7 alfil e2 dama g6 y después de a5 alfil a7 y el blanco una pequeña ventaja apertura leve pero ventaja al fin pero el tema es que después de caballo g6 Bristá juega su alfil a e3 buscando defender y reforzar el punto d4 aunque caballo f3 era mejor y aquí ahora el negro se enroca y resulta que ahora el negro está un poquito mejor ya el rey no está en el centro y la negra está un poquito más activas tienen ideas y eso se facilita con la movida de Bristá f4 dudosa movida de nuevo contra el robo de corto había que jugar caballo f3 o incluso un h3 pero si caballo f3 e por d4 c por d4 me como el peón d4 alfil por caballo peón por alfil caballo c3 dama g6 y después de caballo d5 dama g7 está amenazándose un chistecito táctico ahí torre 1 alfil h3 alfil f1 y el negro con mejor juego está mirando con la dama la columna g con rayo x el rey en g1 cuidado pero en la partida después de enroque corto Bristá juega f4 que es un poquito dudosa y ahora el negro juega peón por peón d4 aun cuando después de f4 caballo g4 era interesante compadre tocando al alfil d3 y si f5 peón por peón dama por caballo peón por alfil rey h1 se amenazaba e2 h6 echemos al pingo caballo f3 torre 8 y el negro con ventaja mejor juego negro ese peón una bomba en palacio pero después de f4 Botur juega e por d4 y ahora el blanco sigue poniéndose a soco al cuello juega c por d4 mala movida después de e por d4 había que jugar alfil por peón el problema es que venía caballo por alfil c por d4 dama f6 rey h1 se cae el picho estoy pegando en b2 caballos 3 cambio alfil por caballo peón por y después de dama por peón el negro una pequeña ventaja apertura nada mal y cuidadín lirena dos peones de más uy 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 pero el tema que después de e por d4 brista empieza a ponerse para la foto con c por d4 y más ahora que el negro le juega la buena caballo g4 pegándole alfil de e3 wow 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 el negro encontrando toda la buena y aquí el blanco desesperado juega f5 en una posición desesperada para las blancas después de caballo g4 alfil c1 pero está cayendo el peón de d4 h6 echamos al potro f5 y después de peón por caballo dama por caballo caballo e5 wow 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 dama e2 caballo por alfil dama por caballo dama por peón y el negro a phd mejor el negro pero después de caballo g4 brista desesperado juega f5 y aquí el negro sigue con su plan se cae alfil d3 me lo como compadre caballo por alfil toco la dama toco la torre puta que soy bueno aunque en realidad después de f5 alfil por peón era interesante compadre con la idea es elfil f4 alfil d7 rey h1 h6 caballo f3 se cae al peón d4 y después de dama c1 alfil por peón y el negro entrando con tutti fíjense cuántas piezas ya están sobre el lado blanco ventaja negra pero después de f5 botur juega caballo por alfil y aquí el blanco dice la única esperanza empezar a crear amenaza juega dama h5 amenaza dama por peón mate y ahora el negro empieza a guatear juega h6 wow dudosa movía después de dama h5 era interesante dama por caballo buena movía compadre el tema que si dama por dama alfil por peón amenaza jaque la descubierta f6 amenaza mate caballo por torre jaqueline rey por caballo alfil por peón y el negro con mejor juego dos peones de más y torre alfil contra dama interesante partida pero el tema que después de dama h5 el negro obviamente no consideró dama por caballo nadie consigue entregar la dama y tampoco nadie piensa que le van a hacer entregar la dama así que cuidado y juega h6 pero ya esto empieza a facilitarse para blanco que juega f6 interesante movía encuentra contragolpe el maestro Brista está medio golpeado encuentra f6 que es buena y cuidado cuidadín el tema que ahora el negro juega la horrible juega la que no debía jugar juega alfil g4 y esa es más mala que pegar a la abuela después de f6 el negro podía mantener la mínima ventaja con alfil por peón compadre y si peón por dama caballo por alfil pum jaque a la descubierta rey h1 caballo por peón y después de torre por peón me como el caballo torre por torre rey por torre caballo c3 alfil e6 y una partida con el negro con una pequeña ventaja apertura son tres piezas y peón contra dama no deje ser no deja de ser compadre pero la ventaja del negro se ha esfumado pero en la partida después de f6 Botur juega la más mala de todos alfil g4 pensando que la dama se viene h4 y después juega peón por caballo y dice puta que soy bueno terrible pero se le pasó un detallito y aquí bristable las pepas después de estar adormillado toda la partida el alfil g4 le ayuda a despejarse y encuentra un golpe pero fantástico que obviamente le da el nombre al título del video sacrificio inesperado de la nada de estar perdido de estar contra la cuerda mira a Botur que está medio nervioso tranquilo pero así como canchero estoy bien dice negro lo mira a los ojos y dice que mira bobo y le pone la dama en g6 brillante movida y se acaba la partida sacate el mate papito el peón de f7 más clavado que mariposa en museo está amenazando dama por peón en g7 guau 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 el negro abandonó un solo chachazo a los Will Smith de bristá y se acabó la partida el tema que si por ejemplo peón por caballo dama por peón pum mate y si después de dama g6 se juega dama por peón dama h7 mate impresionante un sacrificio inesperado de bristá que lo salvó de estar entre las cuerdas lo tenía más golpeado que membrillo colegial tiró los coscachos le cayó uno en el mentón a botur y ahí quedó noqueado muerto gran ataque gran golpe de bristá le gustó la partida si le gustó deje sus comentarios deje su live y le dice el video compártalo con su amigo que desista enséñalo a su alumno muy bien suscríos a academia suscríbase al canal de youtube invita a sus amigos suscribirse a canal de youtube para que seamos 100.500.000 un millón de suscriptores y si puede apoyarlo en paypal fantástico porque así puede gastar más tiempo dedicarlo a GD para que usted aprenda más que sea mejor y mejor en su juego y nos estamos viendo otra reacción de GD que está bien chau 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 chau